Hola, hola a todos. Soy Mariela Guadagnoli, soy argentina, soy profesora y arquitecta. Doy clases en diferentes escuelas con realidades muy distintas en las que siempre tratamos de trabajar por proyectos. La realidad es que esta pandemia y la reclusión en las escuelas hizo que muchos chicos quedaran desconectados por falta de computadoras, por falta de conexión, pero a pesar de todo eso pudimos seguir trabajando por proyectos. Nosotros emprendimos uno que se llamó Volver a las Escuelas y eso lo trabajamos de manera virtual. Hicimos encuentros con escuelas de otras partes del mundo que estaban concurriendo a la institución. Entonces mis alumnos pudieron sacarse los miedos, empezar a proyectar esa vuelta a la escuela segura que hoy estamos viviendo, gracias a Dios. Hoy todos estamos en las escuelas con una normalidad diferente, con barbijos, con distanciamiento, pero en la escuela en fin. Otro de los proyectos que trabajamos fue proyectar una moledora de tergopor para nuestro proyecto de adoquines ecológicos de manera virtual. Pero la motivación fue tan grande de parte de mis alumnos que ellos pudieron, se juntaron en el campo de uno de los papás de los chicos que tenía herramientas y la construyeron. Y me sorprendieron a fin de año con la máquina fabricada. Así que yo siempre digo que si estamos presenciales o virtuales, lo que más importa es el vínculo con nuestros alumnos, más allá de la manera en la que enseñamos, sino cómo llegamos a ellos, cómo los motivamos y cómo los hacemos para que ellos tengan ganas de aprender.